Aquí, en vivo, en herencia de talentos, ¡Yahir Alcalá! ¡Bien! ¡Bien! Y estamos listos para ver brillar en el escenario. Aquí, a Andrik y Roby Alcalá. ¡Bravo, bravo! Esta herencia está entre Yahir, Roby y Andrik Alcalá. Déjame soñar Tengo el valor de decirte hola ¿Cómo estás? ¡Veamos! ¡Pongan mucha atención! ¡Cuántos saben de mí! Ya le pusieron audífonos. Él no se va a enterar de nada. ¿Oyeron? ¿Qué es lo que más le enoja a su papá? Que no le hagamos caso. Las mentiras. ¿Las mentiras? Las mentiras. ¿Cuántas les han echado? Ninguna, pero se va a enojar mucho. Sí, sí. O sea, de hecho, Roby sí tiene como... No soporta la presión. Y el otro, el más chiquito, lo intenta de que... Pero de volallo a Roby. Y Roby, dime la verdad. No, es que la verdad sí, papá. Es que no sé qué edad de nadie. Tu papá, algo que lo marcó muchísimo fue cuando saliste bien de tus operaciones. Eso fue algo que lo dijo, lo externó y dijo, como papá lo entiendo, porque siempre la salud va a ser muy importante. Así es de que, no sé, mira nomás, ya me lo tienes aquí todo. Yair, qué barbos, aquí los dejo. Muchas gracias por la invitación y, pues bueno, que lo quiero mucho. O sea, siempre me ha apoyado en todo. Que viva la familia, que viva esta herencia de talento. Gracias, Yair. Gracias, Sandy. Gracias, Roby. Gracias.